Yo sé que te tuve en mis brazos como si no ayer Ahora que no estamos juntos no puedo comprender Será que te prometí las estrellas y no pude alcanzar ni una de ellas Será porque te fallé, no lo puedo creer yo no sé Yo creí que pudiera olvidarte y me equivoqué Porque cada mañana desperté y no sé qué hacer Será que mi amor no lo olvidaste, puede ser que tú me fallaste Será que tu corazón ya no tiene calor, yo no sé Terminó, terminó nuestro amor, terminó Y no puedo creer que tuyo amor es imposible para creerlo Se acabó, se acabó definitivamente Y no puedo grabar en mi mente la verdad Es que mi amor y tu amor terminó Yo creí que pudiera olvidarte y me equivoqué Porque cada mañana desperté y no sé qué hacer Será que mi amor no lo cuidaste, puede ser que tú me fallaste Será que tu corazón ya no tiene calor, yo no sé Terminó, terminó, terminó Terminó, terminó nuestro amor, terminó Y no puedo creer que tuyo amor es imposible para creerlo Se acabó, se acabó definitivamente Y no puedo grabar en mi mente la verdad Es que mi amor, es que mi amor y tu amor terminó Terminó, terminó nuestro amor, terminó Y no puedo creer que tuyo amor es imposible para creerlo Se acabó, se acabó definitivamente Y no puedo grabar en mi mente la verdad Es que mi amor, es que mi amor, terminó Y no puedo creerlo No puedo creerlo